¿Ahí pegó? Ah, volvimos, volvimos, que susto Cuidado al live Ah, está bueno el internet acá Se me apretó el orto en un segundo Sí, déjalo, déjalo Voy a consultar cómo está mi comida Bueno, van a empezar a banear stages No escucho un carajo de que baneó Estamos esperando un huef y un incinero Terry Terry, huepa, ¿qué pasó? Hay que cambiar Hay que cambiar aquí Tuqui Terry, eso Aguarda, no lo puedo Estoy Pronto Bueno, muy bien, ya arrancó el partido Ya bastante daño de parte del señor Rol Pero ya remontando Azrad Probando este Terry Yo no lo he visto antes Pero capaz que ya había aparecido Sí, una vez me enfrenté a él Le gané, mágicamente Después sacó su main y me reventó Pero... Claro Pero capaz que ya está dando una nueva oportunidad Por lo menos Capaz que estuvo practicando en su casa Antes del torneo Puede ser Hubo tiempo ¡Epa! Le metió el counter ahí Vamos a ver Y le llega a pegar Igual incluso En Darkest A peor Creo que Cualquiera de los dos Si estaban 15% Ya está Y quedó bastante bien La primera stock Con 72% de daño Nomás Ha tomado Vamos a ver si puede seguir Agrandando instancias Antes de que termine el partido Ah, y ahí hay que se le come la B Bueno ¡Upa! Bastante creativo está el caballero Me gusta Ah Lo mufamos Vamos a ver qué puede hacer Lo lanza para arriba Ya tiene el go Lo puede matar con un Power Gaze en la cara Y lo manda a volar No, se muere Vamos a ver cómo Llega a volver No, y se mata Vamos arriba Vos podés Al Eriks Ahora busca Igualar porcentajes Si puede El Eriks tipo Tiene que ser un cachito más paciente Para poder igualar el porcentaje Si no se le va a complicar El resto del partido Está con mucho daño Está saltando mucho Y tiene que evitar Dejarse tan desprotegido A veces Como ahí Tranquilo Oh, y lo manda a volar Le pega bien ahí No Lo agarra Lo manda para arriba Tiene suficiente daño 59 Opa Que buena Peteo pecho Ya Uh Bien Gerricks Que grande El gato Impresionante Lo que acabó de hacer Este hombre No Gerricks No 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 Se la jugó Y vamos tan bien Mi tiro Ah Sigue juntando daño Gerricks Impresionante Un ataque Un ataque Ay Opa Bien metido El counter Ahí Está complicado Para Arrad Porque lo puede remontar Fácil Pero Pero Ese es el problema Ah Lo está campeando Un cachito Pierde un cachito de honor Pero Le sirve Hay que ganar Pero Ay Ay Me va a pegar Eso ahí arriba Sigue juntando Un poquito de daño Pero Lo sacó para afuera Igual en porcentaje Le pega El golpe Goh Sale afuera Vamos a ver Si lo puede usar Y lo uso Nomás Que lo parió Buen partido Buen partido Que bien ¿Me puedo entrar? ¿Me puede entrar? ¿Me puede entrar? ¿Sí? Gracias Bueno Bueno Emocionante partido Lo mató en la Shewwaki Por favor ¿Qué dice? Ahora va a jugar Albertita Después de ese ¿Dónde? ¿En stream? Sí ¿Y después? Después yo con Vodokix Vos tenés que avisarlo Igual con Vuala ¿Con Vuala? Hablarlo con Vuala Da Avísale eso Y después Después de vos Yo con Vodokix ¿Vale? Vos el loser Ya me Ya quedo para afuera ¿Es fan? ¿Es un beso? ¿Es un beso? ¿Van a jugar final? Parece que sí ¿Te puedo pedir un traguito? Sí, obvio Tarnes ¿Te gusta? Ah, sí Claro Muchas gracias Capaz que la tiene Garo Pero hay una A ver Opa Sacó la pelanda piraña Se saluda Yo creo que podría haber ido Diciendo un error de vuelta Vamos a ver Vamos a ver qué tal O sea Dentro de todo Le hizo una buena pelea Claro Fue por poco nomás Y para corregir un par de errores Exacto Exactamente Igualmente Está encarando Un pocachito, ¿no? Exactamente bien Vamos a ver Si Astra Puede Registrar No No Bastante bien Mira que viene Geryx Mira que viene Geryx Sorprendiendo con la planta piraña No Geryx Se pasó del borde ¿Pap? No, no 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 Oh Llega la Shubuki Ay, ay, ay Que lo come 71% Y 134% Se rehúsa a morir Astra Y Geryx Que necesita cerrar este stock Y creo que se va a comer Un Power Geysen en la cara Me parece ¿Cómo no lo mata eso todavía? Ay, qué bien No S.A.P. Está muerto La Shubuki en el borde Sí, sí, sí A dormir Bastante complicado para Geryx En este partido ahora Hoy no lo llega a matar No, no, no No, no Geryx No Ay, ay, ay Vuelve, vuelve Es la plana Es verdad Bueno Mira esos follow-up Zero chill Tiene este hombre No le importa nada Y se le viene complicado Uy, bien ahí Primera stock para Geryx Pero bueno La ventaja de Ashrad En este momento Es bastante grande ¿No? Ah, van 1-0 todo esto Sí Ah, es verdad 1-0 Ashrad O sea que Posiblemente el último stock De Geryx En el set Y en Winners ¿No? Claro Porque ahora va para Losers Exactamente Oh, ahí hay muchachos Oh, lo mandó para afuera Sí Se fue para Losers Se fue Geryx para Losers Lamentablemente Muy buena partida La verdad Sólida Bien, Geryx, está bien Bien jugado Bien jugado Arraba